Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partita de Happy Wheels Bueno, es un juego que no he jugado nunca, pero bueno, no se, me he animado por darle un poquito Y a ver que tal está, he visto que este mapa tiene 20 millones de jugadas y casi 5 estrellas Así que vamos a ver que tal, ¿no? Coño, voy a cortar césped, no sé por qué no se escucha el sonido Pero bueno, hoy va, que ya me han matado tú, loco Vale, vale, ya se escucha My God Vale, esto, quiero decir que... Uh, corre, 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 corre Madre de Dios Madre, 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 madre Dios mío Espera, 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 espera Sí que es verdad que lo he jugado un poquito Vale Uf Madre, 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 madre Puto corto césped como va, ¿no? Ah, vale, vale, vale No, 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 no te mueras, gordo ¡Vamos! Oh, papá noel ¿Qué cojones? Oh, oh, qué cojones No, 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 no No, 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 no Ah... Hasta luego... Dale... Vale, 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 vale... ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lo pillo, lo pillo! ¡No! Uh, lo he pillado, pero ¡vamos! Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado... ¡HELP! ¡No, no, 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 no llego! Vamos, vamos, vamos Sube, 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 sube ¡Sube, gordo! ¡No! Sube, tío ¡Sube! ¡Venga, va! Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, ahora bajamos No, no Vale, no, hombre, no Con una pata, con una pata, me vale, me vale, me vale ¡Oh, adiós! Adiós, genomin Help ¡Uh! ¡No, tío! ¡No! ¡A puntito! Venga, 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 venga Venga, esto es pique, esto es pique Nada sano Vale, 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 vale Vale, 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 vale Que tiene las patillas muy cortas ¡No! Vale, tengo uno, tengo uno, tengo uno Tengo uno ¡Arre, arre, cabrón! Vale Vale, 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 vale Lo he pasado, lo he pasado, lo he pasado Vale, 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 vale No tiene brazo, no tiene brazo Venga, 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 venga Tú, ese quita afuera ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Vamos a por otro A ver, a ver, a ver, este ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! Pero que se ha hecho solo ¡No, no, no! Esto es un normal ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niun! ¡Epa! ¡Epa! ¡Le he pasado, le he pasado, le he pasado, le he pasado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Le he pasado, le he pasado! ¡Oh, oh! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Pero, tío! ¿Cómo se puede ser tan torpe? ¡Ah, eh, eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Pequeñín! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que me he quedado a mitad de fuelle! ¡Eh! Vale, el espacio frena Con la bici ¡Vamos! ¡Sí! ¡Niun! ¡No! ¡No puede ser verdad! ¡Vale, vale, 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 venga! ¡Epa! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Pedalea, cabrón! ¡No, tío! ¡Pero cómo me pasó eso! Si no puedo saltar No puedo hacer nada Vale ¡Mega velocidad! ¡Backflip! ¡No! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Oh! ¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¡Con una pierna es imposible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡La buena! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Venga velocidad! ¡Saltamos! ¡Yop! ¡Vamos! 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 ¡Vamos enteros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Venga, velocidad! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí del tirón! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Joder! ¡Qué puto pro! ¡Vamooos! ¡Uuuh! ¡I believe I can fly! ¡Toma! ¡Sí, baby! ¡Somos los amos! Una de limbo, ¿no? A ver qué mierda es esta. ¡Oigo! Empezamos bien. Me la han clavado en el ojete. No está mal. Vale, pues entonces tenemos que saltar. ¡Oh! ¡Pero nos ha... Otra vez en el ojete! Si es que me parece que me mola. Pues saltamos desde aquí. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Va, va, va, va! Puede, puede, puede. Venga, campeón. Ahí está. Vale. ¡Epa! ¡Vamos! Esto... Ah, creía que el niño me hacía algo. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, sí! ¿No tiene más? Vamos a ver este mapita. ¡Oy, va! ¡Oy! ¡A lo Mario! ¡Pim, plim! ¡Vamos! ¡No, no, 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 tío, no! ¡Me ha cogido, tío! ¡Me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido! Vale, 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 vale. Ese es malo. Hay que... Hay que... Tenerlo en cuenta. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, tío, no! Venga, 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 venga. Hasta la buena. ¿Eh? ¡No! ¡You fell! ¡Damit! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Venga, va, va, va! Ahí está. ¡Epa! Ahí. ¡Vamos! Ahí está, 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 ahí está. ¡No, no! Venga, 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 venga. Aquí viene... Eduardo manos tijeras. ¡No! ¡Eduardo, no! Ay, si no me ve Si no me ve, joder Venga, venga, Edu Con lo tuyo y ahora mío Y no, y no, estamos Corre, 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 corre Ay, 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 ay No, 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 tío, no, no, no No, vale, vale, gracias Oh, no, no, gracias, no Vamos, 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 vamos Vamos Corre, 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 que viene, que viene Cabo en la hostia Vamos Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Santa Vamos, no, se ha partido algo el pobre Pero esto sigue funcionando Vamos, victory Oh yeah ¿Vamos? ¿Qué mierda es esta? Oh, mierda de que te partes a la mitad Madre de Dios A ver cómo lo podemos hacer Oh, 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 oh Eso es malo Uh Oh Mira cómo me ha dejado la rueda, chaval Vale, venga, 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 venga Un poquito para arriba Ahí está Vale Con cuidado Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay Oh, oh En toda la cara, chaval Venga, 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 venga Vale Vamos Vamos Ahí va Ahí va Venga Ahí está Ahí va, me ha dado el culete Eh, 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 no, no Ahí va Lo siento, hijo Vale Venga, 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 venga Venga Ahí está Oh, oh, oh No, corre, 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 corre Venga, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Nooo Oh, me ha entrado el culete Y sigo pedaleando Oh Venga, 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 venga Vamos Uy Vale Uy, uy Lo siento, hijo Ya sabes que no lo Uy, me ha quitado el casco Eh, cabrón Oh Oh, joder Venga, 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 venga Uy Backflip O frontflip Uy Tengo miedo No 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 Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Oh Nooo Ah, vale Qué susto Qué susto me he llevado Que no me lo pasaba Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Capitulito No va a durar mucho Pero bueno Está guay Si Me ha gustado el juego Es entretenido Así que nada Si Os mola el juego Ya sabéis Podéis apoyarlo Con un like Y suscribiros Para no perderos ningún capítulo más Ni otra serie de las que subo Y nada más Nos vemos en el siguiente Chao